Un, dos, tres, ¡vamos! Hola, soy Fiti, bajista del Grupo Uro, y estoy aquí con mi jefe, con el cantante Uro. Y estamos aquí en Margisal Rock para presentar el nuevo disco Refractor. Y estamos nerviosos para el gira en el Sud de América. Ojalá, el día 30 es el primer concierto en México. Después vienen a Perú, a Chile, a Argentina, a Brasil. ¡Todas las chicas vienen para nosotros! Saludos.